¿Qué es la idea de la Ruta de Sabores? Y sería todo aquí en Carmen de Patagones y se va recorriendo distintos puntos, algunos incluyen bebida, otros no, pero los menús están muy buenos y vamos a fomentar que la gente se escape un poquito y corte la semana un miércoles y el jueves. Y respecto a la actividad del fin de semana, como te mencionaba anteriormente, vamos a realizar una caravana turística a Salina de Piedras. Un poco para culminar el fin de la temporada, finalizarla con actividades convocantes y que sean lindas y atractivas para no solo la comunidad local, sino para algún turista que esté de paso por aquí. Se va a partir desde oficina de informes turísticos a las 9 y media de la mañana, se parte desde aquí y desde la oficina de turismo de Bahía San Blas. Es con previa inscripción, se dirigen a nuestros e-mails, puede ser turismobahiasanblas.com.ar o turismopatagones.com.ar Ahí directamente se inscriben a la salina, a la visita y se va a brindar una charla en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro acerca de avistaje de flora y fauna y algunos otros insectos que se puedan llegar a encontrar dentro de la salina. Como así también una charla brindada por la persona que está responsable allí en la salina, comentando el procedimiento de la producción y el empaque de la salina y también así la historia de la salina en sí y la actividad portuaria que tenía en su comienzo, brindada desde nuestra guía de turismo Mónica Seguer.